Hola amigos, bienvenidos a Tía TV, a nuestro programa Minis Chefs. Hoy vamos a hacer unos deliciosos helados caseros de frutilla. Y los ingredientes son cheese paste de chocolate, rodajas de kiwi, moldes de helado y por supuesto jugo de fresa. Ponemos las rodajas de kiwi en la base del molde de helado. Y ahora las chispas de chocolate. Eso tú puedes elegir si quieres ponerlo así o no. Yo voy a poner en dos moldes, dos chispas de chocolate. Y ahora vamos a poner el jugo de frutilla en los moldes. Y ahora vamos a llevar los helados al congelador por tres o cinco horas. ¡Qué lindo! Y listo, así es de fácil hacer estos helados. Y ahora comparte esta receta, suscríbete y dale like. ¡Chao! ¿Te gustó este video? Dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás. Solo aquí, en el canal de Tía TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!